señores bienvenidos esto es sin anestesias radio show recuerden suscribirse activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido youtube se ponga deshablador y lo notifica ustedes que hay contenido nuevo a propósito feliz fin de semana estaba previsto que nosotros hoy íbamos a descansar pero las informaciones no se detienen vídeos nuevos de jaylin la más viral carol g con fe y compartiendo y calla arriba y calla abajo como decimos los dominicanos yo quiero hoy hablar de un contenido que yo le está dando seguimiento desde hace unos cuatro meses para no mentirle más o menos cuatro meses o cinco meses le dando seguimiento a lo que voy a hablar ahora y es nada más y nada menos que artistas latinos que dan número entiéndase que el que hace contenido virtual como yo en este caso tenemos que hablar de esos artistas los que tienen periódicos digitales tienen que hablar de esos artistas los que crean contenido para youtube instagram tiktok tienen que hablar de esos artistas los que de cierta manera están involucrados en el este caso en 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 este caso que realmente hay que hablar de ellos para obtener view como decimos porque siempre están en controversia siempre están en la palestra pública siempre están haciendo algo para llamar la atención y entre esos artistas el top 5 de artistas latinos que hay que hablar de ellos para tener contenido me voy con el número 1 señores hay una dominicana por cierto hay una dominicana ahí está el número 1 de los artistas que hay que hablar de ellos constantemente para tener contenido es nada más y nada menos que anuel doble a anuel doble a desde un largo tiempo para acá o desde su salida desde la cárcel siempre ha dado de que hablar ya sea por sus controversias ya sea por sus canciones picantes y su vida de tono o ya sea por lo que ha estado ocurriendo durante estos años con su vida íntima que no es tan íntima nada porque la he hecho de opinión pública y la he hecho de conocer al mundo entiéndase sus relaciones tanto con carol y la bebecita como con ya el link la más vital anuel real hasta la muerte como dicen su eslogan es uno de los artistas que cuando se siente un poquito apagado ahí viene boom explota una bomba anuel es uno de los artistas que sabe aprovechar el sonido se sabe montar en la ola y sabe sacarle view a todo el contenido que él genera por eso lo hemos colocado en este top 5 de artistas que hay que hablar de ellos para poder generar view otro de los artistas que no tanto eh da así como ese 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 contenido ese view picante pero que los últimos meses a raíz de su relación con carol g ha estado en el ojo del huracán de los medios digitales de los creadores de contenido y de los que dan seguimiento a la farándula estoy hablando nada más nada menos que de feo fecho eh la pareja vamos a decirle así la pareja de de carol g fecho luego de estar con la bebecita carol g esa controversa con anuel doble a también es uno de los artistas aunque de menos intensidad hay que hablar de él para obtener los views fecho es como de perfil más bajo que el propio anuel doble a pero que en los últimos tiempos reitero ha estado mucho sonando como así como ese rum rum y claro está claro está a raíz de esta tiradera constante que ha tenido no el doble a contra el fecho aquí vemos algunas imágenes de él compartiendo ahí vemos a carol g la bebecita eh también por acá algunas imágenes de su gira agarradito a la mano de carol g una sonrisa y cuantas cosas más un mensajito bien bonito fey es uno de los artistas que también vamos a colocar en el top 5 que hay que hablar de ellos para tener view y también ahí mismo aprovecho la ocasión e incluyo a carol g la bebecita que es otra de las de los artistas que han sabido sacarle provecho tanto a su despecho como a las controversias carol g en los últimos meses o años ha estado constantemente pegando canciones tras canciones es una que tiradera una indirecta para no el doble a una indirecta para fulano una colaboración con con tal persona con shakira y así sucesivamente carol g la bebecita también hay que colocarla en este top 5 los artistas que hay que hablar obligatoriamente de ellos para tener los números ahí van dos tres van tres artistas y van tres ustedes pueden hacer su top 5 y me lo hacen me lo escriben aquí debajo del contenido y le daremos de lectura pero mientras tanto este es el top 5 los artistas latinos nosotros que dan número y hay que hablar otro artista que ha estado dando números recientemente en el área ya del español entiéndase del idioma que dominamos más los latinos porque él anteriormente se ha estado más inmerso en el mundo americano en esa área con raperos americanos ha tenido siempre controversia pero ahora está dando número y de qué hablar entre los latinos claro está enemigo número uno supuestamente de anuel doble a porque tecachi 69 entra en el top 5 de los artistas latinos recuerde que tecachi tiene sentencia latina aunque haya nacido y se ha criado en eeuu tiene sus raíces en latina tecachi en los últimos días ha estado en el ojo del huracán porque se le ha visto y duró un mes es justamente república dominicana grabando vídeos subiendo fotos con chile dando a conocer ahí o dejando esa brechita de ciertos amores que si están juntos que si no están juntos que si es una amistad que si no es una amistad bueno la cuestión es que ahí hay par de vídeos picantes par de fotos picantes de tecachi 69 compartiendo con yalin la más viral así que tecachi también entra en el top 5 de los artistas latinos que hay que hablar de ellos para tener número todo el que quiere sonar tiene que mencionar esos cinco artistas y también por último de este top 5 no se puede quedar la más viral ya yalin ya yalin hace honor a su nombre la más viral cada cosa que postea en las redes cada palabra que habla cada cosa que dice es allá número y más número se va viral y también en los últimos años desde su relación con anuel doble a se ha intensificado más y se ha internacionalizado fuera de república dominicana hay que hablar de yalin la más viral medios de puerto rico hay que hablar de yalin la más viral medio de colombia hay que hablar de yalin la más viral medio de eeuu hay que hablar de yalin la más viral ahí está en el top 5 yalin la más viral y por supuesto aquí bueno esas imágenes son recientes soy ya donde va a su actividad en eeuu en el avión de tecachi 69 así que déjenme sus comentarios este lo más recientes de su vídeo de yalin la más viral vayan a su canal de youtube soy de opinión que debió sacarle más provecho a la canción pero cada quien o como dice cada loco con su tema ahí vemos a yalin narcisista ese fue el tema de la canción bueno señores recuerden suscribirse activar la campanita darle la y entre otras cosas más para nosotros seguir haciendo contenido como este este es el top 5 de los artistas latinos con excepción de tecachi que nació y se crió para otro lado como decimos los dominicanos pero que sus raíces son descendencia latina y ha estado muy inmerso también en el mundo de acá de los latinos de nosotros comenten debajo déjenme su opinión quiero escucharla díganme que debemos corregir que debemos cambiar cómo debemos manejar este canal de youtube para nosotros entonces seguir dando bueno contenido hemos improvisado o moricio no hemos improvisado sino que hemos hecho rápidamente esto acá de fondo para aprovechar los contenidos de fin de semana ya que el estudio original de nosotros de ciganeste se redució los fines de semana los muchachos descansan claro está el único loco soy yo que está aquí pegado haciendo contenido para las redes sociales los muchachos descansan pero yo tengo el compromiso de darle más más y más bendiciones hasta la próxima si déjenme sus comentarios el top 5 que ustedes creen que son los artistas que hay que mencionar para poder tener número no solamente a república dominicana sino a nivel del mundo el marzo jiménez hasta la próxima feliz fin de semana